Gracias. 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 La Banda de Guerra del Colegio Nacional, la Banda Escolar del Colegio Nacional fue fundada el 16 de noviembre del año 2001. El principal objetivo de la actividad es reforzar la formación y el desarrollo de capacidades musicales junto con la formación valórica que promueve esta institución. Desde el año 2001 a la fecha han participado en numerosas presentaciones y también concursos tanto a nivel comunal, regional y nacional, obteniendo importantes resultados. Actualmente cuentan con un número de 65 integrantes, los cuales participan en las secciones de caja, hito, corneta y banda instrumental, dirigidos por el equipo de instructores compuesto por el señor Felipe Osorio González, Giovanni Bacarezza, Isaac Valenzuela, Claudio Manríquez y Eduardo Salgado. El equipo de brigadieres de sección está compuesto por el brigadier mayor Florencia Núñez y Constanza Raete, el tambor mayor Bastián Pizarro, brigadier en de caja Nicolás Vivanco y Pía Ayala, brigadier de corneta Martina Jiménez y Benjamín Mujica y brigadier de banda instrumental Bastián Pizarro. ¡Gracias! 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 Inicia su presentación el escalafón del cuerpo de bomberos de Villa Alemana al mando de su comandante, don Luis Bernal Sandoval, acompañado por ayudantes de la superintendencia. Rindo honores el estandarte del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, estandarte honorario Francisco Núñez de Maltés, acompañado por las bomberas Carla Pávez Escobar y Consuelo Canto Muñoz. Escoltados por los estandartes de la primera, segunda y tercera y cuarta Compañía de Bomberos de Villa Alemana. El Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana fue fundada el 29 de enero del año 1948 y actualmente está integrado por cuatro compañías. Forma parte del Consejo Provincial de Cuerpos de Bomberos de la provincia de Marga Marga, perteneciente a la Junta Nacional de Bomberos de Chile. Rindo honores al honorable directorio general del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, su actual oficialidad según los cargos. El superintendente Hernán Villarroel Ramos, el vice superintendente Juan Carlos Olivera Muñoz, secretario general Guillermo Arroyo Arroyo, tesorero general Juan Gutiérrez Villalón, comandante Luis Bernal Sandoval, y segundo comandante Patricio Aburto Pedreros. Rindo honores al segundo comandante, don Patricio Aburto Pedreros, acompañado por el ayudante de comandancia. A continuación se presenta la segunda compañía de bomberos, su bomba Buenaventura Joglar al mando de su capitán, don Luis Palacio Suárez. La segunda compañía fue fundada el 25 de noviembre de 1945 y lleva por nombre Buenaventura Joglar en memoria del fundador de la comuna. Su lema es deber y sacrificio. Su actual director es el bombero honorario de la compañía, Andrés Aguilera Maureira, y desde el año 1960 el cuartel de la segunda compañía se ubica en calle Santiago 566. Ingresa la tercera compañía de bomberos, la bomba Lorenzo Barresterio Tassara, que inicia su presentación en estos momentos al mando de su capitán, don Francisco Molina Tapia. La tercera compañía fue fundada el 20 de enero de 1963 a instancias de un grupo de trabajadores y vecinos del hospital de Peñablanca. Su actual director es el señor Nicolás Chamorro Enríquez y su cuartel desde 1973 se ubica en Avenida Troncal, esquina Freire, sin número, en el sector de Peñablanca. La tercera compañía cuenta con la especialidad de rescate vehicular y su estandarte y uniforme de presentación luce en el verde como color distintivo. A continuación se hace presente la cuarta compañía, la bomba Pilla Alemana, al mando de su capitán, don Néstor Fredes Silva. Fue fundada el 8 de diciembre del año 2001, es la más reciente de las unidades bomberiles de la comuna y su fundación es consecuencia de un gran incendio ocurrido en el sector de Troncos Viejos. Su lema es Sacrificio de Honor. Su actual director es el señor Bastián Mera Guerrero y desde su fundación, el cuartel de la Cuarta Compañía, se ubica en calle Los Avellanos, 798, país de Gales, en Troncos Viejos. Defina ante las autoridades la brigada juvenil de la Cuarta Compañía, Juan Toros Vázquez, en reconocimiento al ex tesorero general del Cuerpo de Bomberos. La brigada fue fundada en 2014 y su instructor a cargo es el bombero Adrián Marchan Urbina. Suenan las sirenas por el escalafón de máquinas de vehículos de comandancia, tenemos el CJ1, camioneta de comandancia, CJ2, camioneta de comandancia igualmente, CJ4, laboratorio móvil para la investigación de incendios, el único en la región de Valparaíso. También el T1, transporte de personal, el PC o puerto de comando, que es un vehículo técnico para mejorar comunicaciones lejanas de la zona urbana y organización de las emergencias. ingresar el escalafón de máquinas estructurales a la máquina 11, a la máquina 21, a la máquina 31 y a la máquina 41. Cleanse el ciclo más통he hermos caso, en la máquina 31, la máquina 41. El escalafón de las máquinas de rescate, la máquina CR1 marca International Crimson Fire del año 2014, la máquina CR3 de marca Mercedes-Benz Atego del año 2017. Y nuestro escalafón de máquinas forestales, la máquina 12, la máquina 22, la máquina 32 y la máquina 42. El escalafón de la ANC para la ¡Gracias! Al igual ocurre con su banda, tienen una formación valórica que promueve la institución a nivel comunal, regional y también nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Al igual ocurre del municipio transformador y la corporación municipal de Villa Alemana, agradecemos a todas las autoridades presentes, también a nuestros vecinos y vecinas y por sobre todo a las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna de Villa Alemana. También a nuestros establecimientos educacionales que nos acompañaron más temprano, quienes en representación de todas las organizaciones sociales, territoriales y funcionales de nuestra comuna se hicieron presentes en este desfile en ambas instancias. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.